Entra en el agua, la gusana sigue sonando acá en Road Music Me gusta imaginar que alguien te va a salvar, un príncipe de algún hermoso planeta El sueño terminó, él nunca te salvó y estás devastada, tirada en la cama Y yo estoy aquí pensando en ti, entra en el agua, prueba la sal, es natural Siente las olas, mojar tus caderas, es natural Me llamas para hablar, te quiero consolar, estúpido ¿Qué piensas que va a pasar? Te llevaría al mar, te mostraría una señal en el fondo Que dice tu nombre, la tengo ahí, pensando en ti Entra en el agua, prueba la sal, es natural Si ante mis manos, rozar tus caderas, te hago temblar Y sigo aquí, buscando cómo verte de nuevo, enredada en mi cuello Y sigo aquí, pensando en ti Estoy cansado de lugar, es imposible no perderte No pensar, estaré en tu mundo, te espero en el fondo Estoy cansado de lugar, es imposible no pensar Estaré en tu mundo, te espero en el fondo Entra en el agua, prueba la sal, es natural Y si ante mis manos, rozar tus caderas, es natural Siente mis brazos, sobre tu espalda, es natural Y sigo aquí, pensando en ti Buscando en ti Buscando en ti